¿Qué es Néstor Hernández Green? En este video de comunicación les hablaré sobre el programa de maestría en lingüística indoamericana. Hablando de la formación académica y profesional, el CIESAS y la maestría en lingüística indoamericana ofrecen la experiencia acumulada a lo largo de más de 30 años, con un modelo educativo único entre los programas de posgrado en lingüística que se ofrecen en México y Latinoamérica. Por otro lado, los estudiantes de este posgrado tienen la oportunidad de participar en espacios colectivos de reflexión y al mismo tiempo reciben atención individualizada por parte de su director de tesis. Aunado a esto, la maestría en lingüística indoamericana del CIESAS cuenta con docentes adscritos a importantes centros de investigación de México, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de México y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Todos estos profesores son investigadores activos en sus respectivos campos de especialización. Además, algunos de los egresados de este posgrado forman parte del Gabinete de Investigación y Servicios Interculturales Nanguiná, creado por el CIESAS. Este gabinete tiene los propósitos de capacitar y certificar a especialistas de lingüística, antropología y derecho. También brindar servicios en estas áreas que acabo de mencionar y, además, avanzar en el proceso de registro, estudio y revitalización de las lenguas indígenas habladas en México. Personalmente, como profesor de la maestría en lingüística indoamericana, siempre es para mí una gran satisfacción ver el proceso de desarrollo de los estudiantes, desde que los conoces en las entrevistas de ingreso, hasta el día de su defensa de tesis. Muchas veces he sido testigo del efecto transformador que tienen en los estudiantes este programa de posgrado y el CIESAS. Transformación tanto a nivel de sus conocimientos y habilidades, como a nivel de su desempeño como profesionistas y profesionales en materia de lingüística. Hay muchas razones para cursar la maestría en lingüística indoamericana. A continuación, enumeraré solo algunas de ellas. Todos los egresados están capacitados para investigar y para ejercer labores docentes. También adquieren herramientas y metodologías para intervenir en el diseño de proyectos y políticas públicas dirigidas al conocimiento, desarrollo, mantenimiento y revitalización de las lenguas indoamericanas. Además, los talleres y seminarios que el posgrado organiza de manera constante permiten intercambios valiosos con estudiantes e investigadores de instituciones educativas en México y del extranjero. Para concluir esta breve comunicación, he de decir que desde que conocí CIESAS en 2008, tuve la oportunidad de interactuar con muchos investigadores con mis mismas inquietudes respecto al estudio del lenguaje. Años después, cuando cursé el doctorado en lingüística indoamericana, pude experimentar cómo se fomenta y acompaña el desarrollo de los estudiantes, cómo se les guía en el camino de convertirse en investigadores y expertos en sus lenguas de estudio. Además, desde mis primeros contactos con la institución y su gente, me he sentido siempre como en casa, lejos de casa.